Vamos a profundizar en esta iniciativa, lo hacemos recibiendo con sumo placer al diputado Héctor Ulloa del Partido por la Democracia, integrante de la Comisión de Trabajo. Diputado, buenas tardes, el placer de saludarlo y de recibirlo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Pablo, un gusto saludarte a la distancia, y es tan re bonito en realidad hoy día conectarse tan fácilmente a través de la plataforma digital, así que un gusto como siempre. Es así, diputado, ¿qué representa para ustedes esta jornada con esta aprobación definitiva, con que esta iniciativa ya esté pronta para ser promulgada? Bueno, sin duda, hoy día es un día histórico para nuestro país, es un proyecto muy anhelado por la ciudadanía. Nosotros pasamos para hacer una breve historia de las 48 horas a las 45 horas, y hoy día estamos dando un salto gigantesco a las 40 horas semanales. Que, como tú bien dices, Pablo, va a ser con gradualidad, porque como cualquier política pública requiere también adaptarse y generar la ecuación perfecta, digo yo siempre, entre mejoras a la calidad de vida de los trabajadores, pero al mismo tiempo sin afectar a las pequeñas empresas, que son las que otorgan fundamentalmente el 80% del trabajo en nuestro país, sin afectar el crecimiento económico, sin afectar a la protección de los empleos, sobre todo post-pandemia, que en todo el mundo, en Latinoamérica, es un tema que obviamente tenemos que tener muy en cuenta. Así que es una conquista de los trabajadores, es un tremendo paso para nuestro país, pero al mismo tiempo tiende a cuidar el empleo y la protección y la recuperación económica de nuestro país. ¿Cuán trabajoso resultó poder alcanzar esta jornada que, como usted señala, resulta histórica para el país, particularmente para los trabajadores? ¿Cómo sintetizaría la evolución del debate a nivel parlamentario? Mira, este es un proyecto que nació en el año 2017, de la diputada Carol Cariola y Camila Vallejo, Camila Vallejo hoy día ministra, secretaria general de gobierno, estuvo dormido mucho tiempo, pero la nueva ministra del trabajo, Janet Jara, hizo un tremendo trabajo con la oposición, para sacar del Senado una propuesta que dejó bastante concordia con lo que pedía la oposición, fundamentalmente lo que te decía yo, por un lado la debida protección, por un lado la garantía de las 40 horas, pero al mismo tiempo que sea gradual. La oposición evidentemente pedía gradualidad, pedía compensaciones, pedía apoyo a las pymes para hacer este tránsito de una manera que no afectara, como te digo yo, el crecimiento, la protección de los empleos. Por tanto, es un trabajo largo, tedioso, arduo, donde finalmente la ministra del trabajo hizo un trabajo fenomenal, creo yo, de unir voluntades y de sacar adelante este proyecto que en principio se veía muy difícil, pero finalmente hoy día fue aprobado por una gran mayoría, salvo el Partido Republicano que lo votó en contra. Pero finalmente lo votaron prácticamente 120 diputados, de un total de 150, por tanto cuenta con un tremendo apoyo transversal. ¿Entendió los reparos argumentados por el Partido Republicano en este caso? Sí, lo entiendo, pero lo que pasa es que ellos también tienen una posición bastante ideológica en este y en otro sentido. Nosotros hoy día tenemos una crisis de seguridad importante. El Partido Republicano es lo que más se asemeja hoy día al Tea Party, al partido de Bolsonaro, a Donald Trump. Es una derecha dura, ideológica, que finalmente se opone a un gobierno nuestro de centro izquierda, que finalmente queremos obviamente conquistar y consagrar más derechos sociales, y finalmente es una pugna ideológica y no me extraño hoy día que el Partido Republicano se haya arrestado de esta gran conquista que ha quedado consolidado el día de hoy. Pero eso es fundamentalmente lo que hoy día está haciendo el Partido Republicano, torpedear todo lo que está haciendo el gobierno, no solamente torpedear avances en materia de conquistas laborales, está torpedeando también el proyecto de reforma a las pensiones, que es un proyecto que estamos trabajando también en la Comisión de Trabajo, donde como por primera vez vamos a tratar de incorporar un elemento que para ustedes puede ser muy obvio y evidente, pero que lamentablemente para Chile no lo es. Hoy día en Chile nuestro sistema de pensión está basado única y exclusivamente en el ahorro individual. Hoy día lo único que se trata de este proyecto es de incorporar un pequeño elemento de solidaridad, de seguro social, y hasta esto se está oponiendo el Partido Republicano. Por eso que te digo, Pablo, que es una negativa generalmente ideológica que obedece evidentemente a una ansia desmesurada, un populismo tan propio de nuestra época que lamentablemente le está haciendo mal no solamente a Latinoamérica sino también a nuestro país. Bueno, sabe usted, estamos sumergidos en nuestro país también en la discusión de una reforma previsional, pero es el mismo país que en el año 1915 ya aprobó un régimen laboral de 8 horas diarias, de semanas de 40 horas a instancias del otro era presidente José Valle y Ordóñez. Quiero consultarle, diputado, por esta iniciativa que también incorpora el régimen de 4x3. ¿De qué se trata esto? Qué buena pregunta, Pablo, porque efectivamente este tremendo avance también involucra un aspecto que es poco conocido, poco difundido todavía, pero yo creo que es un tremendo avance. ¿Qué significa en el fondo que finalmente vamos a poder adaptar el trabajo de 40 horas en 4 días de manera a tener 3 días de feriado o de descanso, compatibilizando finalmente trabajo digno y decente con la necesidad que hoy día tiene la familia de pasar con su familia, ocio, recreación, esparcimiento, en fin, pero también es una modalidad distinta con que poder hacer uso de este derecho a las 40 horas. Es una posibilidad de hacer 10 horas diarias, de manera de juntar evidentemente las 40 horas en 4 días, haciendo posible también este tipo de garantía a través de la garantía de las 40 horas. Así que también es un paso importante, es la misma ley en el fondo que se traduce también en esta posibilidad de pactar 4x3. Bueno, y en ese sentido, es la misma normativa que también brinda prerrogativas a padres, a tutores a cargo de menores de 12 años. Así también flexibiliza, que también introduce un cambio y un paradigma bastante importante que es materia de coparentialidad, la responsabilidad de ambos padres, la crianza y el cuidado de los hijos. Finalmente establece flexibilidad en cuanto al horario de salida y entrada de los hijos, permitiendo esa flexibilidad también en el horario de entrada y salida del trabajo. Tiene bastantes componentes esta ley, como te digo yo, pero lo fundamental es un avance de 45 a 40 horas en un plazo gradual, como también lo dijiste tú, Pablo, en un año, al tercer año y al quinto año, de manera de entrar en régimen en el año 2028. Sin embargo, también existen incentivos para que las empresas o los empleadores hagan esta transición en forma más rápida, de manera tal de permitir desde ya hacer esta transición, anticiparse a esta transición, de manera que las empresas puedan tener incentivos suficientes para que los trabajadores puedan gozar de esta garantía lo más rápido posible. Diputado, yendo a lo macro, ¿cómo analiza, cómo sintetiza lo que ha sido hasta ahora la participación del Partido por la Democracia en la alianza de gobierno, en la coalición liderada por el presidente Boric? Sí, no ha sido fácil, como tú bien lo dices. Aquí el gobierno tiene dos almas que ha costado conciliarla. Hay un alma mucho más izquierdista, mucho más que está anclada, veo muchas veces, lamentablemente, al octubrimo, al estallido social del año 2019. Nosotros provenimos de otra vertiente, creo yo, de la centroizquierda. Formamos parte en su momento de los gobiernos de la concertación, en su momento de la nueva mayoría. Tenemos una tradición distinta y esta amalgama ha costado sacarla adelante. Tenemos diferencias fundamentales en cuanto a delincuencia y orden público y seguridad. A veces estas diferencias se hacen mucho más latentes, lamentablemente. En otras situaciones, afortunadamente, no tantas. Pero cuesta, ha costado conformar una alianza más sólida, que sin duda le daría mayor tranquilidad al gobierno para sacar adelante su proyecto de ley. Nosotros como gobierno no tenemos mayoría en el Parlamento, por tanto, cualquier división interna hace más lejana la posibilidad de sacar adelante el programa de gobierno del presidente Boric. ¿Y cómo está monitoreando el proceso en torno a la redacción de una nueva constitución, de un nuevo texto para el país? Bueno, lamentablemente, es la última oportunidad que tenemos de darnos una constitución. Nacía en democracia, electa. Yo siento que perdimos una tremenda oportunidad el año pasado. Se quiso refundar el país. Se quiso hacer a través de una hoja en blanco nuevas instituciones. Un país que no obedecía a la realidad, al sentir de los ciudadanos en nuestro país. Y lamentablemente, siento yo, perdimos esa oportunidad. Y hoy día tenemos, creo yo, la última oportunidad de escribir una página democrática escribiendo una constitución en democracia, a través de una doble modalidad, que es a través de expertos designados y a través de 50 consejeros que se van a elegir el próximo 7 de mayo de manera democrática. Pero siento yo que es la última oportunidad que tenemos de producir un buen texto. Finalmente, un texto que garantice, no un programa de gobierno, sino que consagre una forma de Estado, un diseño país que mire hacia los 50 años adelante y no mire los 50 años hacia atrás. Que mire realmente lo que somos, no lo que pretendemos ser, para que finalmente cada chileno y chilena que el 7 de mayo vaya a votar se sienta representado y ojalá marque apruebo para que tengamos finalmente una constitución nacida en democracia. Diputado, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias Pablo por el contacto, un abrazo cariñoso, mucha suerte también. Que pase bien, gracias.